Mi nombre es Ramiro Sebastián Solís, soy el chef ejecutivo del restaurante Quién. Es un restaurante autor con una cocina mediterránea con producto litoral. ¿De qué se trata esto? Hablamos sobre alimentación y sobre productos. Dentro de alimentación y productos hago una cocina de mercado, una cocina que va cambiando todas las semanas. Todas las semanas se cambia la carta y se hace de acuerdo a los productos que hay. Dentro de eso lo que hago es una cocina que lo nombré mediterránea con producto litoral. Entonces lo que fusiono es recetas europeas y las llevo hacia el litoral argentino. Lo que quiero hablar en sí es sobre que existe la cocina misionera, una cocina que no es conocida por el argentino, sí por la gente que es del litoral argentino, que es de Entre Ríos, que es de Misiones, que es de Corrientes, de Formosa, que hay platos típicos. Entonces uso los productos que llegan a Buenos Aires, que pueden llegar a Buenos Aires de esa región. Entonces lo que uso es mandioca, pescados de río, frutas, maracuyá, mango, papaya. Y así todos los productos que yo pueda conseguir en Buenos Aires lo incluyo en la carta que cambio semanalmente. Todo lo de pescados, todos los pescados también que llegan a Buenos Aires, que sé de qué proveniencia, de dónde provienen, como el trato de seguir al alimento, al producto. Se suele usar surubí, boga, pacú, dorado. Esos cuatro pescados de río son los que son los más consumidos en Buenos Aires. Yo, depende de la estación, es el pescado que voy poniendo y ahora lo que estoy teniendo en el verano es pacú. Un pescado muy noble, es un pescado riquísimo, un pescado que se alimenta a frutas más que nada. Come muchas frutas en los costados de los ríos. Y bueno, no digo que de quién es una cocina misionera, porque es como encapsular, no solo segmentar, y yo no trato de segmentar, sino trato de abrir el panorama y jugar con esto de cocina mediterránea. Entonces, cuando hablamos de cocina mediterránea, el uso del aceite de oliva, el uso del ajo, de los morrones, de los ajíes, las berenjenas, muchos vegetales. Todos los platos tienen vegetales que los acompañan.